Hola amigos que tal, en esta oportunidad quiero enseñar el uso de LiveSuite, un programa para instalar Android a las tablets de procedencia china muchas veces estas tablets salen así, sin Android y uno hay que instalarlas, bueno cuando tu inicias el LiveSuite te va a salir una pequeña bienvenida tu eliges si quieres leerlo todo, simplemente cortarlo y luego nos pide para ingresar el sistema que queremos instalar lo cual simplemente tenemos que ubicarlo por medio de los directorios, nosotros ya debemos tener preparado el directorio lo seleccionamos y cuando uno lo selecciona ya tu tablet tiene que estar conectado por medio del cable USB a la laptop o PC si no, no va a funcionar, ahora el proceso, una vez que tu tablet está conectada a la laptop es fácil, tienes que apretar el Power y al mismo tiempo presionar el botón de volumen más de tu tablet porque si no va a suceder este error, no hay la tablet, no te va a reconocer la tablet y es ahí donde vas a tener que hacer lo que te estoy pidiendo apretas el botón Power más el botón de volumen más te quedas ahí apretándolo por unos segundos hasta que te reconozca el iSuite y solo procederá a darte una ventana donde ya te indica que vas a poder instalar el Android que desees ya, en ese momento ya la tablet fue reconocida y nosotros nada más tenemos que dar sí a lo que venga porque ahí básicamente te está indicando que tenemos ya que ya tenemos todo está listo para instalar el Android damos sí, damos sí y comienza el Progress Bar a indicarnos cuánto se está, cuánto es el progreso de la instalación que se está realizando comienza a correr ahí por el Progress Bar y uno simplemente hay que dejar la tablet tranquila tener un buen recaudo, no se vaya a desconectar para nada porque si no, nos puede traer mucho más problemas hay que dejarlo ahí tranquilo voy a hacer una pausa acá en el video hasta la parte ya final de esto para mostrar que ya la tablet una vez terminada toda la instalación ya comienza a levantar sistema y en este punto ya completó la instalación nos sale un mensaje del LightSuite donde dice que la actualización fue completada luego posterior damos Exit al mismo LightSuite y vemos la tablet ya empieza a levantar sistema empieza a levantar sistema es un sistema totalmente nuevo te va a salir los mensajes propios de un sistema nuevo para configurarlo y eso es todo es muy sencillo gracias